Tenemos cantantes ahora que quieren legalizar los tatuajes. Entonces se para un delincuente, o que eso es lo que un delincuente, con el pecho abierto, cantando supuestamente oración a Dios, pero mostrando su tatuaje. Al final de la jornada, él no quiere mostrarle al mundo que él está adorando. Entonces lo que tenemos es un sinnúmero de delincuentes. Esos no son adoradores, esos se les dicen delincuentes. Entonces estos delincuentes se han colado aquí, como Cristóbal Colón. Como hay un desquivo espiritual, se han metido estos delincuentes disfrazados de cristianos que no lo son. Están en nosotros, pero no son de nosotros. Ellos mostrarle al mundo que eso no hace nada para que mi hijo se ponga un tatuaje. Entonces esta gente se parece más a Daddy Yankee que a Jesucristo. Porque al final de la jornada, ellos lo que quieren copiar es a Daddy Yankee. Ellos lo que quieren copiar a Tempo. Daddy Yankee quiere ser como los cristianos, porque él lo dice. Sin embargo, los cristianos raperos quieren ser como Daddy Yankee. Tú viste como él, tú te pareces a él. Ahora dime qué cristiano cantante de ahora se parece a Jesucristo. Jesucristo le puso tres aretes en la oreja. Son unos desgraciados que se han metido aquí para pervertir y dañar la imagen. Es terrible lo que voy a desatar ahora mismo. Fuego, fuego. Faruco quiso cambiar. ¿Tú sabías eso? Faruco quiso dejar la música bondada. Y yo siento la presencia de Dios. Faruco quiso dejar todo atrás. Incluso yo vi un video donde Faruco no quería cantar la música esa. Que él quería cantar Pepa. Él no la quería cantar. Pero a un líder se le acercó que no amaba a Faruco. No quería a Faruco. Ni amaba la salvación de Faruco. La revelación que te estoy desatando. Ningún predicador te la va a decir. Y le digo a Faruco tú puedes seguir cantando. Eso no hace nada. Ese es tu trabajo. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. A cada persona que ha hecho su aporte al canal Malvin TV. Con su comentario. Con sus likes. Con sus suscripciones. Que Dios le bendiga y Dios le guarde grandemente. Hoy tenemos al evangelista Tarlene Reyes. Estaremos hablando en cuanto a la adoración. A lo profundo de la adoración en Dios. Ministro. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te guarde. Gloria a Dios. Nos sentimos bendecidos. Por Dios. Su gracia y su paz. Que cada mañana nos acompaña. Y cada tarde y noche. Y feliz y contento de estar una vez más compartiéndole una palabra al mundo. De lo que es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se mueve? Y hoy hablaremos un poco de la adoración. Y lo que es una predicación profunda. Bien. Ministro. Sin más preángulo. Vamos con la pregunta. De forma inmediata. ¿Dónde se origina lo que es la adoración? Claro. La adoración. El principal encargado de la adoración fue Lucifer. Lucifer. El cual hubo su creación. Eso fue terrible y sobrenatural. Dice la Biblia que era un ángel precioso, hermoso. Era el sello de la perfección. Pero fue creado para adorar a Dios. O sea, ahí se origina la alabanza. Incluso habla también de 24 ancianos que dicen santos. Y el mismo Jesús le dijo a la samaritana y le habló de verdaderos adoradores. ¿Entiendes? Pero su creación, Lucifer, el que hoy muchos conocen como Satanás, fue creado para la alabanza del Señor. Para alabar a Dios. Nosotros debemos entender que la adoración debe venir del corazón. O sea, hay verdaderas alabanzas y hay falsas alabanzas. Hay personas que adoran por salir del paso. Hay personas que adoran por... Pero todos somos llamados a adorar. Hasta los animales. Todos estamos llamados a adorar. A Dios. A bendecir su nombre, su creación, su poder, su gloria. Todos estamos llamados a adorar a Dios. Todos. En general, todos. ¿Entiendes? Líder, ¿cuáles son las características que manifiesta un adorador? Disculpe, ¿qué querés? Soy media... Sí. Las características, mira. Sí. O sea, mira. ¿De dónde viene una alabanza? ¿De un corazón falso? Una alabanza no puede proceder, un corazón falso. Una alabanza no puede proceder de un corazón en busca de un beneficio. Esta mañana yo hablaba en la iglesia y decía de que la mujer de Sunen amó la presencia de Dios sin ninguna intención de algún beneficio. Tanto así que nunca le dijo a Eliseo que ella necesitaba nada. Nunca se lo dijo. Y Eliseo tuvo que mandar a investigarlo. Porque en la alabanza tú debes saber que tú no buscas beneficio propio, tú buscas beneficiar al creador, engrandecer su nombre. Porque en su alabanza hay poder, gozo y plenitud de gozo. Por eso cuando hay una verdadera alabanza, hay cambio. Cambio en ti y cambio en tu entorno. Un verdadero adorador, varón. Satanás odia y abomina un verdadero adorador. Por eso muchos pueden cantar y muchos pueden decir cualquier cosita. Pero adorar, alabanza, una alabanza que Dios reciba. Dios nunca recibe algo falsificado. ¿Cómo tú puedes identificar un verdadero adorador y un adorador falso? Ahí vuelvo y toco el discernimiento. Porque hay que decir ni. Porque donde tú estás diciendo santo, yo estoy diciendo santo. ¿Qué diferencia hay si es la misma palabra? Si tú estás diciendo gloria a Dios, aleluya. Y yo estoy diciendo gloria, aleluya. ¿Cuál es la diferencia? Y estamos diciendo lo mismo. Ahí es que viene. ¿Con qué intención tú estás alabando? ¿Qué tú buscas en tu alabanza? Entonces, un sinnúmero de personas que ellos en su propia forma, lo que buscan es su propio beneficio. Entonces, eso al final de la jornada es una adoración falsa. Incluso hay personas que saben que el pueblo de Jesucristo, el pueblo de Dios, no todos, la gran mayoría están en falta de discernimiento y están en falta de ayuno y oración. Entonces, como ellos saben que el pueblo está así, ellos pueden escribir una música exaltando a Dios, pero solo con letra inventada por ellos, conforme a los sentimientos humanos. Y está ese hombre llorando. Proceso. Entonces, de que a la persona se le habla de proceso, se le activa de una vez. Ya cree que es cristiana. No, y que le están hablando a ellos, porque ¿quién no está pasando proceso en esta vida? Por el mundo. Entonces, ellos escriben una canción de proceso. Vamos a escribirle de proceso al pueblo, porque el pueblo está lleno de proceso. Vamos a escribirle una canción de crisis al pueblo, porque el pueblo está lleno de crisis. Pero, sin embargo, esas alabanzas, la mayoría son para beneficio propio, porque es una alabanza para el gusto humano. Entonces, la alabanza no tiene que ver con carne, tiene que ver con espíritu. ¿Me entiendes? ¿Tú puedes diferenciar lo que es una música de adoración a una música comercial? Mira, antes de meterme ahí profundo, quiero decirte que la mayoría de los adoradores, la inmensa adoradores, empezaron bien. Empezaron bien. O sea, ellos, en su caminar, ellos tenían la intención buena de alabar y exaltar su nombre. Entonces, como la mayoría, escucha, la mayoría de los productores que contratan o hacen firma a los cantantes cristianos, la mayoría no son cristianos. Entonces, ellos le explican cómo ellos tienen que adorar. O sea, que la alabanza no es de Dios, sino que ellos le explican cómo deben adorar. Porque al final de los días no es de llamar la atención de la gente. Entonces, ellos te explican cómo tú debes tener rating. Entonces, ellos te hacen el diseño de la alabanza. O sea, no que viene del Padre, ellos te explican cómo deben adorar. Y por eso tenemos adoradores que comienzan exaltando a Cristo y al final se exaltan ellos mismos y se alaban ellos mismos. Y como, escucha, ¿cómo un adorador se adora a él mismo? Pregúntame, ¿cómo? ¿Cómo? Cuando comience a cobrar por lo que Dios le entregó. ¿Cuál? Se está exaltando a él. Porque lo que él consiguió en Dios, sin dinero, él está cobrando dinero por lo que él consiguió en Dios. Y no debería. Muy profundo. ¿Qué tal, Língel? Tengo otra pregunta para ti. Cuando hablamos de adoración, la gente entiende que es una música pasiva, tranquila, en dirección a la exaltación de la gloria de Dios. Pero, ¿qué tú puedes decirme acerca de aquellas personas que hacen rap, que hacen dembow y que hacen reggaetón para Cristo? No, eso es fácil. Yo no sé, yo nunca he ido a un concierto de ningún dembosero cristiano. No he ido y no me interesa ir. No lo juzgo, ni lo señalo, pero yo le haría una pregunta. ¿Usted ha visto alguna vez una gente danzando en un reggaetón cristiano? Danzando, sintiendo la presencia de Dios. ¿Tú has visto a un paralítico levantándose, oyendo a estos raperos cristianos? Nunca. A Natán y a esa gente, ¿cuál paralítico se ha parado ellos cantando? Pero Samuel Hernández en su música paralítico se levantaba. Entonces, ¿cuándo yo creeré que esa gente, su rap o lo que sea, es de Dios? Cuando yo vea por lo menos una persona con gripe, se haiga sanado. Cuando yo vea que por lo menos una persona que le duele la cabeza se haiga sanado, entonces yo creeré que es de Dios, porque la Biblia dice que es por tu fruto. Te conoceré. Ahora, ¿cuál es el fruto de ellos? O sea, ¿cuál es la bendición de ellos? ¿O qué tipo de bendición al final de la jornada ellos buscan? Porque ellos comienzan a decir que el pitola, que deje la pistola, que esté con lo otro. Ahora, yo creeré que eso de Dios, cuando uno de ellos, en un concierto de ellos, yo haiga a alguien intensificando, diciendo que se levantó un paralítico o se sanó un enfermo. Ministro, hemos visto a muchas personas haciendo conciertos, diferentes tipos de actividades con ropa indecorosa. Aquello le llaman ropa indecorosa a una persona que sobreexalte lo que es la carnalidad por medio de lo que se pone. Y este tipo de personas se llaman adoradores. ¿Entonces una persona con este tipo de ropa puede adorar a Dios así? Al final de la jornada, yo te aprecio ahorita que la mayoría de los cristianos tienen, o los que dicen ser cristianos, tienen productores que no lo son. Entonces, existe lo que se llama promoción, o sea, la promo es lo que se paga. O sea, ahora, en el tiempo actual, la mayoría de los cantantes están promocionando algo. Tenemos cantantes, ahora, que quieren legalizar los tatuajes. Entonces, se para un delincuente, o que eso es lo que un delincuente, con el pecho abierto, cantando supuestamente oración a Dios, pero mostrando su tatuaje. Al final de la jornada, él no quiere mostrarle al mundo que él está adorando. Él quiere mostrarle al mundo su tatuaje. La adoración solo es para llamar la atención de algunas personas, para que se enfoquen en la adoración y se enfoquen de dónde viene la adoración y dando a entender que no importa que él no sea vergüenza del tatuaje que él tiene, él no sea vergüenza de eso. Él no sea vergüenza de eso. Pero al final él va a demostrar su tatuaje, mostrar su tatuaje, pararse en Bermuda. Entonces, lo que tenemos es un sinnúmero de delincuentes. Esos no son adoradores, esos se les dicen delincuentes. Que está lleno de un pueblo que está farta de convicción espiritual y de búsqueda de Dios. Entonces, estos delincuentes se han colado aquí como escrito Val Colón. Se han colado en el Evangelio como saben que hay un descuido espiritual en la iglesia, es lamentable. Como hay un descuido espiritual, se han metido estos delincuentes disfrazados de cristianos que no lo son. Están en nosotros pero no son de nosotros. O sea, el Evangelio de Jesucristo que le costó sacrificio a los discípulos, al apóstol Pablo, a Pedro, esta gente se han colado aquí por realmente mencionando a Dios, como el mismo Jesús dijo, este pueblo de Labio me honra, pero es para llamar la atención. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, que nosotros los hemos criado bajo el Evangelio Santo, como dicen en tesanolicenses, espíritu y alma y cuerpo, ellos mostrarle al mundo de que eso no hace nada para que mi hijo se ponga un tatuaje y se pare en un cúrpito. No, eso es madera. No, 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 a mí me creían que eso era santo. A mí me creían que eso había que respetarlo y que una persona en Bermuda y una persona en Franela no podía pararse en un escenario y hablar de Dios. Entonces, esta gente se parece más a Darillanki que a Jesucristo, barón. Wow. Porque al final de la jornada ellos lo que quieren copiar es a Darillanki, ellos lo que quieren comprar a Tempo. Darillanki quiere ser como los cristianos porque él lo dice, sin embargo, los cristianos raperos quieren ser como Darillanki. Wow. Y ese es el secreto, barón. Entonces, Lidl, no me imagino cómo tú te sientes cuando tú ves este tipo de gente concreta, del gallo, un sin número de cosas parado en el altar ensuciando los públicos. Indignado, barón. Eso da da una indignación y yo no soy un protestante en el ámbito porque de estos, de los muchachos de estos que andan denunciando y mandando a la gente para el infierno, para el diablo. Esto es un mensaje al pueblo de Dios que despierte, que nos están infiltrando cosas que no son de Dios y lo que no es de Dios, tú como cristiano no debes aplaudirlo aunque yo hable en lengua, aunque yo me aprende en el espíritu y te hable en lengua, tú tienes que examinar que si lo que yo estoy transmitiendo es de Dios y si no es de Dios no debes aplaudirlo. Entonces, lo peor de la vida es que estamos aplaudiendo personas sin diseño, sin originalidad porque estamos hablando de la adoración, el enemigo sabe lo que es una adoración genuina y él sabe lo que es una generación original y él sabe la adoración que Dios recibe y Lucifer la sabe porque él era encargado de eso. Él sabe y está claro que es una adoración genuina y que él está haciendo metiendo productores que andan atrás de dinero no de la salva. Entonces, le están infiltrando y ahora tenemos unos cantantes que se parecen a Wisin y Yandel. Sin embargo, a Pedro le dijeron aún tú hablando habla como él. A Pedro le dijeron Pedro diciendo no es yo no andaba con ese hombre y hasta lo maldijo dice la Biblia y le dijeron aún hablando tú hablas como él tú viste como él tú te pareces a él ahora dime qué cristiano cantante de ahora se parece a Jesucristo Jesucristo le puso tres aretes el oreja Jesucristo son unos desgraciados que se han metido aquí para pervertir y dañar la imagen pero eso es bíblico no nos debemos turbar porque esos gallos locos que están metidos ahora que son de oye son averriantes que se han metido entre nosotros es necesario que estén entre nosotros pero nosotros le estamos dando luz a los que saben que son camaras y no tienen valor de decirlo pero ahora me atacan a mí y me critican a mí una aclaración hay personas que van a creer que usted dijo una mala palabra y una persona desgraciada es una persona que no tiene gracia o sea que no hay chiste dentro de lo que hace no es una mala palabra pero mira dice es en hecho capítulo 2 que cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánime unánime y estaban juntos esperando una promesa que el mismo Jesús dijo me voy y no lo dejo huérfano voy a dejar en el consolador rogaré al padre para que envíe al consolador en hecho 2 fue la muestra de amor más grande cuando Dios envía al Espíritu Santo que es el que nos guía es el que nos protege es el que nos consuela y es el que nos trae luz en medio de la tiniebla ¿qué pasa? cuando una persona escuche bien voy a tocar un punto muy terrible ahora muy terrible y me excusa que no voy a tocar el punto que tú me dijiste de la lengua de la lengua según San Ello ¿sabes? a mí me llamó una atención esto es terrible esto tú tienes que meditarlo en el espíritu porque si lo meditas en la carne te va a turbar es terrible lo que voy a desatar ahora mismo fuego fuego Faruco Faruco quiso cambiar ¿tú sabías eso? Faruco quiso dejar la música bondada y yo siento la presencia de Dios Faruco quiso dejar todo atrás incluso yo vi un video donde Faruco no quería cantar la música esa que él quería cantar Pepa él no la quería cantar pero un líder se le acercó que no amaba a Faruco no quería a Faruco ni amaba la salvación de Faruco la revelación que te estoy desatando ningún predicador te la va a decir y le digo a Faruco tú puedes seguir cantando eso no hace nada ese es tu trabajo porque yo hay líderes que su Dios se ha convertido en el dinero y por tener beneficios humanos de Faruco le dijeron a Faruco que él podía seguir cantando igual que al tipo este el que cantó con Redimido a Miting ¿qué llaman? O Miley O Miley O Miley O Miley O Miley fue un líder que le dijo a Miley que él puede seguir fumando su sustancia wow entonces se han infiltrado gente aquí que no aman las almas aman el dinero de la persona famosa y le dicen tú puedes seguir así Faruco quise cambiar y yo vi a Faruco yo lo vi mismo que estaba llorando porque él no quería cantar pero se acercó a un líder que tal vez respetaba y le dijo a Faruco sigue cantando eso no hace nada y así tenemos gente dentro de nosotros que dicen que dicen que son de nosotros pero son enemigos del cuerpo de las almas que quiere Jesucristo para el rey son enemigos de las almas estos predicadores de los tiempos antiguos como Gigi Avila Randy Island y un ser número de predicadores que manifestaban un respeto por la palabra de Dios y venían hablando de avivamiento y dondequiera que iban era la evidencia de Dios manifestándose a través de su mensaje pero hoy en día vemos una falta de respeto en los púlpitos gente con candado con 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 poloche teacher licra un sinnúmero de cosas en el altar que yo quisiera que usted me esté hablando de eso yo he vivido o tengo el privilegio y la bendición de vivir no en el tiempo de estos de la cruz pero he escuchado de esa leyenda de esos tiempos tan grandiosos y tan poderosos de una gloria sobrenatural donde había un corredero que la multitud de gente corrían a los pies de Cristo un avivamiento sobrenatural terrible y wow vamos a comenzar por parte por parte un avivamiento terrible Randy Island que es el predicador que ha llevado más avivamiento a Latinoamérica Randy tuve ese corredero y esa cosa tú no ves que hay un grupo de gente que me entiende ese corredero trajo Randy a República Americana y parte del mundo pero ¿por qué no es el mismo avivamiento que antes? algunos se van a sentir mal porque dicen no, estamos viviendo mejor el tiempo eso es falso eso es mentira pero ¿de dónde viene el desclive? ¿de dónde viene el desorden? la Biblia dice que el mismo Dios dice no podrá servir a dos señores menciona a Lucifer ahí o a Satanás no menciona a Dios o a la riqueza el dinero tenemos tenemos un sinnúmero de líderes y ministros de la palabra que ellos empezaron predicando una cosa bajaron del monte se supone que bajaron del monte y bajaron del monte hablando de una santidad y una profundidad y que hay que ser santo y un cambio y de repente ese mensaje cambió ¿qué lo hizo cambiar? ¿Jesucristo o el dinero? creo yo que el dinero ¿qué lo hizo? decía ellos que ellos estaban equivocados yo no entiendo como una gente que habló con Jesús en el monte después con el tiempo dice que ellos estaban equivocados que ya ellos pensaban que el evangelio era una cosa pero ahora es otra ¿qué les hizo cambiar? lo que pasa pero aunque no es lo mismo los pesos en dominicanos que en dólares y en dólares en dólares cualquiera cambia el concepto del evangelio del verdadero evangelio con esencia y poder ahora bien ¿por qué no se vive el mismo avivamiento? hay algunos que van a sentir mal por la palabra que voy a decir pero dice un halagio que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey ¿verdad? por eso tenemos muchos tuertos hoy ministrando porque es que estamos todos ciegos entonces hay unos tuertos que se han parado a profetizar y ellos deciden que es pecado y que no es pecado y le preguntan a un profeta porque le preguntaron a un hombre ¿verdad? es pecado dase besos si o no es pecado oye los profetas deciden en este tiempo ahora que es pecado y que no es pecado no es la Biblia y la Biblia donde queda no es la Biblia ellos dicen no eso no es pecado ellos deciden y esto parece como tenemos un pueblo como un individuo que se paró y dijo ya el evangelio antiguo ya eso pasó eso de falda ya se acabó ya eso se acabó ya ahora y esto los otros y esto y aquello y ahora por eso tenemos un sinnúmero de gente que esa gente tiene sus propios seguidores que lo que ellos dicen eso ellos hacen eso ellos hacen si ellos dicen que eso no es pecado ellos comienzan a pecar y por eso es que no vivimos el mismo avivamiento de antes no es el mismo avivamiento de ahora directamente tú estás diciendo que los profetas se han inclinado por el dinero y no por la palabra no todos porque ahí quedamos dos tres estoy yo y unos cuantos que quedan pero la mayoría lamentablemente se han se han humillado ante la riqueza y se han hincado ante la riqueza y ante el dinero la mayoría y lo que vamos subiendo por poquito somos contaminados por eso porque esos profetas te aconsejan y van la de 500 no vayan a la de 2000 vayan a la de 3000 ¿me entiendes? vayan aquí vayan aquí vayan allá entonces el mensaje cambia ¿por qué el mensaje cambió? porque el dinero ha tomado posesión de ellos y ninguno de los apóstoles la biblia dice porque los apóstoles ahora recogen ofrendas por ahí hay un apóstol que él dice que es el apóstol pero de 30 miembros que él tiene 25 son 15 de Leonidas Muñoz 15 de aquí 15 de allí y él tiene como él y la esposa son miembros activos y los otros son todos todos los rebeldes y todos los malcriados y todos los malcriados y todos los malcriados y es apóstol él mismo nosotros proclamó apóstol porque apóstol y hasta libros yo no sé qué van a escribir ellos en el libro porque porque yo se supone que si tú escribes un libro se supone que tú escribiste un libro tú vas a escribir Gigi Habla escribió un libro Gigi Habla tenía de qué hablar porque Gigi Habla vio cantidad de cosas ahora yo veo un sinnúmero de gente escribiendo cosas en un libro yo ahora lo que me pregunto qué ellos van a escribir en ese libro qué ellos han hecho en la vida aparte de coger miembros ajenos qué tú vas a escribir más qué parte de eso tú vas a escribir ahí qué tú vas a escribir ahí porque tú estás haciendo un libro qué tú vas a escribir en un libro sin embargo esa persona que no voy a mencionar el nombre tiene una de las adoradoras que iba a poner el mundo entero a temblar en el nombre de Jesús con una unción tan poderosa y tan fuerte que tiene mi respeto y mi admiración con una unción tan poderosa pero cuando hay un paralítico que te guía hasta dónde tú vas a llegar wow y entonces en vez de hacer él está bajando 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 entonces por eso no es lo mismo antes que antes había gente que anhelaban a Dios no por el dinero ni la riqueza sino anhelaban su precio y su poder para liberar transformar cambiar y levantar lo que estaban caídos ¿me entiendes? antes antes varón en antes incluso yo te puedo mencionar pastores que eran terribles en Dios pastores que eran terribles en Dios que yo estoy en contra de que un pastor esté llamando te invito a un predicador llamando gente que tú crees de fulano no porque se supone que tú estás haciendo una campaña y tú oraste a Dios y Dios tenía que decirte quién iba a predicar y quién no entonces tú no oras tú lo que buscas información el mismo Jesús oró para tener los doce discípulos que él tuvo incluso en este capítulo uno cuando eligieron los diáconos ellos oraron y el mismo Espíritu Santo le dio a quien ellos yo debieron poner como diácono y como líder al mismo Jesús es porque tú tienes que buscar información buscar información de que el pastor pone a predicar una gente no te la visió cuando tú estás falta de oración tú buscas visión en una ocasión un predicador vino de San Juan a decirme a mí yo me apogeo con una unción poderosa una gloria sobrenatural nunca habita prácticamente aquí en los guandules entre eso te puedo mencionar evangelistas que trajeron un aviamiento sobrenatural aquí te puedo mencionar Cristian Cristian Batista te puedo mencionar líderes como el mismo Rondón en una ocasión Dios lo usó terrible Rondón Alfredo Rondón que es pastor te puedo mencionar óyeme un sinnúmero de predicadores que trajeron aviamientos sobrenaturales y yo crecí viendo esos predicadores que se me olvidan algunos nombres a Dionisio a Dionisio Dios revela que esa es otra cosa a ese hombre Dios le revelaba el nombre y también el pecado ahora a los predicadores por eso es que ellos se quitan conmigo porque yo le digo la verdad yo le digo no varón porque tú mencionas el nombre y no le dices nada a Dionisio si Dios le revelaba un nombre decía el por qué y qué tenía y qué pasaba y si estaba en pecado se lo decía la diferencia de los de ahora los de ahora te llaman por tu nombre y no te dicen nada y celebran ¿cómo tú te llamas? fulano de tal yo sabía eso no pero no le dicen nada no era eso era el nombre ya entonces ¿para qué me llamaste? pues yo sé que yo me llamo de tal en reyes pero hasta el diablo sabe que yo me llamo de tal muy bien entonces avivamientos de hombres terribles que trajeron un avivamiento sobrenatural aquí a los guandules talón de los guandules de la ciénaga porque ahora mismo ya en la ciénaga no hay nada prácticamente pero estoy hablando de personas que trajeron avivamiento aquí como uno de los pioneros Muñiz Muñiz que fue el que cargaba bocina Pablo Columna cargaba bocina que esto y que lo otro ¿me entiendes? Pablo Columna que también identifica que le mocharon un brazo y así sustantivamente que tiene un testimonio poderoso te puedo hablar del predicador pero Cristian fue que trajo un avivamiento sobrenatural aquí Cristian te puedo mencionar el mismo Harry Galvin terrible Harry Galvin Rubén Darío ¿me entiendes? que son personas que trajeron un mensaje terrible aquí entonces yo crecí mirando este avivamiento de esta gente y yo adquirí cosas de ellos cosas sobrenaturales puede ser que actualmente yo te puedo decir que no está el mismo avivamiento que antes no lo está lo que tenemos un sinnúmero de busca cámara y de personas que se aprendieron la lengua de fulano de tal y hoy la están hablando ¿me entiendes? Charlie yo he visto muchas personas que antes defendían lo que es su creencia o sea si ellos veían una persona en pecado por la palabra confrontaban ese pecado entonces ahora yo veo esa misma persona haciendo otras cosas en lugar de confrontarlo como antes no sé qué ha pasado que ahora ellos se han fabulado con ese pecado te toca el punto del dinero el dinero ha llegado tan fuerte que el adulterio no es pecado ya te puedo casar otra vez no ya el pecado ese tema depende de cuánto tú ganas si tú ganas mucho si tú ganas mucho la disciplina es menos no es la misma disciplina que te pones no fulano vamos a ponerle un año no un año se gana tanto vamos a ponerle dos meses o tres y vamos a hablar con él porque eso depende incluso los mensajes que te lo dan depende cuánto tú ganas no es toda la iglesia porque no puedo mencionar todo pero depende cuánto tú ganas si tú ganas mucho tú tienes tus mensajes prácticamente todos los domingos dan tus mensajes no me fulano pómelo como líder porque depende de cuánto tú ganas es penoso pero es la realidad ahora yo te voy a decir algo que que tal vez ningún predicador te va a decir estas palabras del 100% de los predicadores un 95% o no es y no es juicio que estoy tomando difícilmente alcanzará el reino de los cielos bíblicamente te lo voy a hablar por la vida del 100% un 95% porque los predicadores la mayoría hablan mentiras la mayoría habla mentiras la mayoría dicen no puedo no puedo porque tengo tal actividad y es mentira es que no quieren en aquel lugar en fin que hablan un sinnúmero de mentiras para no ir a los sitios entonces ellos eso es pecado incluso donde no hay hay que se le inventan más eso no va no va entonces el 95% del predicador lamentablemente está difícil alcanzar en los cielos porque el mismo Dios dijo que muchos dirán que en su nombre echaron fuera demonios y quienes son los que echaron fuera demonios sanamos libertad me transformamos y él le diría en aquel día que maldito no lo conozco nunca lo conocí hacedores de maldad entonces lo que se manifiesta en este tipo de gente es el don lo que pasa es que el plan de Dios nadie lo detiene y si Dios el plan de Dios es salvar a una alma que está ahí si tiene que utilizarte a ti o a mí aunque estemos mal él lo va a hacer él lo va a hacer ahora hay una pregunta que yo te la voy a hacer y tú y yo no me la voy a responder ¿por qué no está la misma manifestación en la iglesia? dice ¿y tú como predica volver a una iglesia es una guerra sobrenatural que tú libras? ¿por qué? te voy a decir porque hay ciertos predicadores que hemos cometido errores y nunca no hemos arrepentido de eso hay una hay una diferencia entre tú cometer un pecado y en tu ser en tu cometer un pecado y ser descubierto en ese pecado hay predicadores que lo encontraron en hoteles en tales hechos cuando el mismo Dios te suene frente a la cámara para que la gente vean que tú eres un pecador era que tú tenías mucho tiempo cometiendo ese pecado o sea tú no te arrepentiste nunca de ese pecado cuando Dios te puso era porque en tu corazón nunca había un plan de arrepentimiento ¿entendiste? si Dios te pone a la multitud para que la gente se dé cuenta que tú eres un pecador es porque tú nunca tuviste el plan de arrepentirte de ese pecado entonces Dios te pone al descubierto ante la multitud para que la gente conozca que tú eres un pecador entonces nunca se arrepintieron entonces tenemos personas que siguen ministrando donde ellos nunca se han arrepentido fue que lo descubrieron entonces una cosa es tú arrepentirte y otra cosa es el descubierto ¿no entiendes? entonces ¿por qué la sequedé en el pueblo? porque a pesar de que esta gente lo han descubierto con el respeto no se arrepintieron lo descubrieron a pesar de lo que lo descubrieron siguen ministrando y siguen profetizando entonces tú dejas esa iglesia influenciada ejemplo yo te voy a poner un ejemplo tú agarras un gallinero un gallinero y tú le tiras mucha agua le tiras mucha agua y esas gallinas comienzan a saltar brincar brincar saltar saltar brincar pero cuando tú te vas y vuelves haya esa gallina que estaban brincando saltar en una esquina y fría y temblando no puede ser de donde hoy había una manifestación poderosa una gloria sobrenatural tú puedes ir al otro día donde hubo esa gloria tan fuerte que tú dijiste que había esa iglesia muerta y seca pero por qué pasa eso porque tú pusiste una persona ministral que todavía no se ha arrepintido fue que lo descubrieron y el que fue descubierto que Dios lo expuso al mundo para que la gente entienda que es un pecador es para que esté tranquilo y sentado porque Dios ya lo expuso como pecador porque la Biblia dice que el que persevera en su pecado Dios lo avergüenza entonces hay un sinnúmero de gente que ya lo han y ellos siguen profetizando y ministrando y siguen desatando y hablando y esto y lo otro y fueron descubiertos en pecado ¿qué te hace entender a ti que esa gente se arrepintió? nunca fueron opuestos porque el mismo Dios fue que lo expuso al mundo para que la gente diera cuenta que eran pecadores líder antes que se me olvide ya para dar el toque final de la entrevista muchas personas le han comentado en los en los videos anteriores que si usted profeta ¿por qué no ha dicho nada acerca de Jefferson Peña? ¿qué pasó con Jefferson Peña? él está desaparecido actualmente ¿por qué yo no digo dónde está Jefferson Peña? sí porque usted no dice dónde está espera primeramente adiós y a la gloria a Jesús yo dije en la primera entrevista que habían cosas que iban a pasar después de la entrevista lo dije que iban a pasar un sinnúmero de cosas después de la entrevista ¿dónde está Jefferson Peña? ¿dónde él está? ¿dónde él se encuentra? la primera persona que sabe dónde está Jefferson Peña debe ser su esposa porque se casaron ahora ella no sabe tal vez qué pasó con él pero ella sí conocía a profundidad el caminar y el andar del Jefferson Peña ya sabía todo ella también no sabe ahora mismo qué pasó con él pero ella debe conocerlo y sabe el caminar y cómo él estaba caminando si estaba caminando bien o si estaba caminando mal cómo él se estaba conduciendo y según el último video que él publica según el último video que él publica se da imágenes y señales de que era una persona en sus ojos a la profundidad que estaba en batalla y en el testimonio de la esposa ella expone que ella pensaba que estaba en Guivia o sea que ellos estaban casados y ella no sabía el caminar de su propio esposo o sea que la esposa hay que observarla determinadamente ella misma no sabe dónde está su esposo porque cuando ella le escribe dice ella no digo yo que ella pensaba que estaba en Guivia y ella dice que como ministro ella no sabía dónde él se movía que cogía para acá porque era un ministro entonces cómo es que tu propia esposa no sabe dónde tú estás entonces si ella que su esposa no sabe dónde está ahora sabe yo dónde él está analiza esto con mucho cuidado si la propia esposa dice que pensaba que estaba en Guivia o sea que ella no sabía el caminar de él el caminar de él ahí se ve una falla dentro de ese matrimonio yo voy a dar solo un consejo profético a la esposa de Jefferson P puede mirar la cámara vaya Dios y vaya a la habitación de Dios que tú más que nadie sabe quién era Jefferson Peña yo no tú amanecías con él tú fuiste su esposa o eres su esposa tú sabes dónde cómo él era cómo se movía y qué él estaba haciendo intentáneamente no revelarle al mundo irán de Dios humillada y confesar y pedirle a Dios y Dios te va a mostrar dónde él está y dónde él se encuentra y el por qué él no te decía nada para dónde él iba pero esto no lo hacemos con la intención de buscar porque te voy a decir un secreto de 100 personas que están buscando ahora mismo a Jefferson Peña 99 los que están buscando eso mismo la única que está preocupada es la esposa y la familia pero la mayoría los que están atrás de sonidos y aprovechándose la noticia del momento no aman a Jefferson Peña pedimos a Dios para la revelación que le aparezca y Jefferson Peña donde quiera que tú estás si tú vas a ver este video hazte presencia ante tu familia y preséntate dile tal vez por qué te moviste o tuviste que hacer lo que hiciste o tuviste que correr dile expresate habla con tu esposa porque Jefferson Peña no es el único que quiere embalácerle a la mujer profundo sigue barón no te metas en batalla barón porque hay un sinnúmero de gente que han hablado hasta aquí la entrevista de hoy no pero antes de irme barón quiero terminar con una palabra mandale un mensaje barón mandale esa palabra una palabra profética quiero terminar con una palabra profética un consejo a los los que sean han proclamado profetas los que desatan enigma los que se sienten grandiosos un profeta que en estos días se sintió mal conmigo porque le dije tú no eres profeta y realmente él no lo es un consejo volvámonos al principio volvamos a buscar a Dios y cuando digo volvamos me menciono o sea no me estoy sacando volvamos a buscar su presencia y su poder volvamos a lo que se llama el primer amor que amemos las almas ahora mismo los guandules la ciéniga capotillo y la cañita está pasando por una crisis espiritual donde la confraternidad y ahora no es la misma que la de antes ejemplo asistía multitud de la confraternidad porque no asisten esa multitud porque ya la gente no quiere ir a las grandes campañas que es lo que está faltando han querido sacar la presencia de Dios de los cultos y por eso tenemos adúlteros dirigiendo cultos grandes terminamos una cruzada anunciada de 50 días de campaña para que se acabe la violencia en los guandules en la ciéniga y ahí fue que comenzaron a matar gente ¿por qué? porque necesitamos personas que estén humilladas de corazón buscando en oración la presencia de Dios luego oramos el 5 el 5 el 21 de mayo del 2022 en la iglesia del pastor Juan Domínguez Carraco para que cese la violencia y el viernes después se acabó la delincuencia donde estaban bombos y su gente haciendo daño hicimos una oración en unidad y eso se detuvo un pueblo que realmente busque a Dios va a detener la violencia comenzamos a bajar de los alcares esas personas que dicen ser profetas y no lo son tenemos una nueva profeta y a mí me se autoproclamó profeta que le dice yo no sé pero el señor me dice que tú te vas a casar pero ella dice yo no sé que ella está casada con un con uno que se llama acá Peralta le puse yo acá Peralta porque se ha autoproclamado ella misma profeta apoyado por el esposo que también es profeta tenemos falsos profetas que se han colado sobre nosotros porque el pueblo está desenfrenado porque hace falta profeta porque la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena y porque si hay tantos profetas aún el pueblo sigue desenfrenado porque los profetas que hay son profetas falsos pero hay Micaías gloria a Dios que están presos hay Micaías que lo tienen detenido que no quieren que hablen de parte de Dios y en los últimos años esos Micaías andrán a flote y le profetizarán a los acá que están en el púlpito ministrando le profetizarán a los Josafá y le dirán a los mismos falsos profetas que son falsos acá le dirán se acabará tu reino persona genuina y verdadera pero Dios va a levantar personas en un tiempo como grandes predicadores como Héctor como Randy como el mismo Juan Carlos como José Ovalle Dios va a levantar otra vez el nombre de Jesús y enfrentará a los reyes que se creen dueños de la iglesia y aunque me metan preso diré la verdad aunque moleste aunque me den agua de aflicción y pan de angustia comeré pan de angustia beberé agua de aflicción pero la verdad te diré y al final de la jornada mi profecía se cumplirá Dios le bendiga y Dios le guarde ¿por qué digo profecía? yo le dije a un varón en este mismo año abrazará a un niño en este mismo mes y en enero su esposa va a dar a luz sin embargo profetas fueron ande ellos y ande ese mismo joven y le dijeron Dios te va a promocionar del trabajo y casi lo botan son profetas falsos que se han colado entre nosotros pero hay ni caída que saldrán de la cárcel decir la verdad Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga